Todo lo que pasó, lo hablábamos por el grupo que tenemos así de que dar y yo por ejemplo me frustré porque ves todo esto que están preparando tengo una madre barrendera que se desloma entendí que hoy van a tener que traer refuerzos y todo y pues les dije, empezaron o no y si vamos mañana a limpiar, nos pareció buena idea quedamos a una hora, lo empezamos a hacer público por redes sociales tanto Instagram y Facebook para que vendría más gente a ayudar y llevamos aquí desde las 9 y cuarto algunos otros ya han llegado sucesivamente y nada, pues aquí estamos, hemos limpiado todo lo que hemos podido hemos levantado esto les hemos ordenado y ahora iremos para el río Ebro porque también está hecho una basura e iremos allá también a recoger un poco ¿Qué edad tenéis? Yo la mayoría entre 16 y 17 ¿Y lo de ayer qué os parece? ¿Qué sentisteis cuando visteis las imágenes? Vandalismo Vandalismo Porque al fin y al cabo pagamos justos por pecadores siempre y pues esta vez, quieras o no, nos perjudica tanto a nosotros que hemos querido hacer algo para que vean que hay mente un poco mente, no sé que no todos somos iguales Sobre todo los jóvenes, ¿no? Porque siempre se habla de los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes Sí, los jóvenes son los irresponsables Con lo que pasó ayer nos van a tener en el punto de mira Y queremos que se entienden queremos dar también un poco a entender que no todos somos como los de ayer que es una vergüenza Enhorabuena chicos Gracias Gracias